Quiero Andarlas de norte a sur Y mientras tu luna ilumina Llevarte a ver las estrellas Resplandecientes de luz Quiero Amanecer a tu lado Y vivir mi vida atado Al amor que tu me das Quiero Ver en tus ojos la llama De la pasión que te aclama Y sentir tu suspirar Quiero Amanecer a tu lado Y vivir mi vida atado Al amor que tu me das Quiero Ver en tus ojos la llama De la pasión que te aclama Y sentir tu suspirar Tú sabes muy bien Lo que yo Quiero Quiero Que la luz del nuevo día Sea esa melodía Que nos despierte al nacer Quiero Pasear contigo en la playa Secarte con la toalla Y por la arena correr Quiero Quiero Respirar con tu presencia Quiero Escuchar tu dulce voz Quiero Amanecer a tu lado Y vivir enamorado De ti mi preciado amor Quiero Amanecer a tu lado Y vivir mi vida atado Y vivir mi vida atado Al amor que tu me das Quiero Ver en tus ojos la llama De la pasión que te aclama Y sentir tu suspirar Quiero Amanecer a tu lado Amanecer a tu lado Y vivir mi vida atado Al amor que tu me das Quiero Ver en tus ojos la llama De la pasión que te aclama De la pasión que te aclama Y sentir tu suspirar Quiero Amanecer a tu lado Y vivir mi vida atado Al amor que tu me das Quiero Quiero Ver en tus ojos la llama De la pasión que te aclama Y sentir tu suspirar Quiero eso Y mucho mas menos Te adoro Te amo Sabes Que respiro Solo porque tu existes Por eso te digo Lo que yo Quiero 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 Quiero